Bienvenidos a las cascadas de Tamazopo. Hasta la entrada, vamos a ver con qué sorpresa nos recibe aquí la cascadita. Esta les informe. Primer sorpresa, encontramos al protagonista del mural. Esta es la entrada para las cascadas. Al llegar, te vas a encontrar con tres cascadas. Pero conforme vas explorando el lugar, te vas a ir encontrando con un sinfín de cascadas un poquito más pequeña. Vas a encontrar sitios cerca de las cascadas donde puedas lanzarte clavados o brincos. Ah, por cierto, es indispensable el uso de chaleco. Pero algo que no te dicen es que aquí sí tienes que rentarlo. Y de nada sirve que lleves el tuyo, pues no te dejan entrar con él. Para que no te sorprendan, debes llevar una identificación como garantía a la hora de rentar el chaleco. Con una sola identificación, podrás rentar hasta dos chalecos. Vas a encontrar muchos puentes colgantes, rianas, al igual que senderos entre caídas de agua, que te invitan a conocer el lugar y divertirte durante tu estancia. Vamos, 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 vamos a encontrar. Vamos, vamos. Mira, hay varios puestos solgantes, ¿la viste? Este jardincito se ve padre, mira. ¿Habrá peces? Ah, no, qué charalitos. Están los charalitos, mira, hay dorados. ¿La viste? Este enorme. Qué hermoso. Mira acá este. Me espantan. La zona de alimentos, aquí hay muchos pesaranjitos. Se ven coquetones. Ahorita pasamos a ver qué podemos comer. Estas son las ruinas de un antiguo molino de caña, que se convirtió en parte de la decoración del lugar. Música 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 Vas a ir encontrando cinderos que te guiarán a la parte más alta de la cascada. Es un recorrido que no puedes dejar de hacer, pues están llenos de vegetación, y hacen que sea una experiencia única. A ver, vamos a ver. Ay, cansadísimo. No, hasta ahí se llega hasta. Ahí hay otro pegador, mira. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar por el puentecito colgante Los puentes colgantes son una buena opción para divertirte Bríncale No pasas de 2 metros ahí Probamos esta fruta en una nieve y a pesar de que nos dijeron que era una mezcla entre mango y naranja No podemos encontrar el sabor Es como el mango, una mezcla de mango y naranja Podrás encontrar restaurantes con comida de todo tipo y para cualquier presupuesto Espero les haya gustado el recorrido por Tamazopo Seguiremos recorriendo la Huasteca Potosina dejándonos sorprender por todos sus magníficos lugares Solo queda elegir el siguiente destino ¡Adiós!